Agora HD sigue imparable Ahora con las instalaciones más modernas de la capital Agora HD con una programación creada para ti Los lunes son para el que puede Los martes son picante Las conejitas hacen un show de stripper para ti Los viernes son The Lady's Night Sábado de glamour para que vengas a disfrutar con tu jebrita Y los domingos seguimos la ruta de la diversión Cada fin de semana te ofrecemos las mejores rumbas Con los mejores DJs en vivo Agora HD Haz tus reservas en el 677-630915 Ven a pasar las noches más divertidas de Madrid En la calle Carlos Martín Álvarez número 49 En el metro Portasco Vallecas Agora HD Sigue siendo la bonita de Vallecas No, no lo puedo creer